Estamos trabajando en todo lo que corresponde a los cierres, teniendo en cuenta las disposiciones por parte del Comité de Crisis en relación a lo que es los correspondientes fases que ha pasado en todo lo que es San Luis y Gran San Luis. Se están haciendo los controles policiales, los fines de controlar todo lo que es el tema de los documentos, las salidas esenciales y todo lo que corresponde a la fase 1. ¿Esto es para que la gente no escriba el control policial que tenemos aquí a unos 500 metros? Claro, efectivamente, para evitar lo que es evasión de los controles que se están desarrollando en todo lo que corresponde a la puerta del Puente Favaloro, como así también a lo que es en la ruta 146, 147, todos los accesos. ¿En esta rotonda se va a cortar alguna salida más? No, solamente se va a cortar este ingreso a los fines de tener todo lo que es los controles correspondientes. ¿Aquí queda presencia policial o con el terraplén suficiente? No, va a quedar con el tema de presencia policial y también con el tema de los controles pertinentes. Entonces, después de aquí, ¿qué otro acceso van a estar cortando? Todo lo que va a estar cortándose es la parte de lo que es la río Bamba, lo que es la río Bamba al frente del ex frigorífico sería, todo lo que corresponde al frente de la legislatura, dejando habilitado todo lo que es la ruta 3, todo lo que corresponde a la zona de la río Bamba extremo norte también y en todo lo que es la parte del 9 de julio en lo que se nomina el puente de la rotonda del Puente Enero. En este retén policial que hay aquí un poquito más adelante, ¿qué se le pide al conductor? Todo lo que corresponde al tema de documento, los motivos por los cuales se encuentra circulando y la causal es el mismo, digamos así, las necesidades que tiene para salir a su domicilio. Lo que tratamos es de que permanezcan en su domicilio como corresponde, como se establece en lo que corresponde a la facción. Si viene con un acompañante, ¿la acompañante atrás? Lo mismo se pide el tema del documento, por eso tiene que ser uno por parte de la familia, no puede ser dos personas y se está controlando el tema de la salida en relación al documento. ¿Se puede llegar a labrar actas? ¿Cómo es la cuestión? Sí, efectivamente, todo lo que corresponde, como se hace y se ha hecho en todo lo que corresponde a la facción. ¡Adiós!